Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Procap Game Review En este vídeo voy a enseñaros cuáles son los 3 mejores programas que tenéis disponibles para editar vuestros vídeos desde vuestro ordenador De una forma totalmente gratuita y que funcionan muy muy bien Yo os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque sin duda es muy pero que muy interesante Bueno señores, en las tarjetas de YouTube os voy a recomendar dos vídeos y en la descripción también Para cómo poder monetizar nuestros vídeos de YouTube Ya que si muchos están intentando editar vídeos, pues luego posiblemente muchos también intentéis monetizarlos y sacar dinerito con él Y luego otro, si por lo que sea en algún momento necesitáis editar algún vídeo y no tenéis ni ningún programa ni podéis descargarlo Cómo se puede editar un vídeo sin necesidad de ningún programa y de forma totalmente online Así que bueno, ya entrando en este tutorial, lo primero que vamos a hacer es descargar el primer programa de edición El que más me ha gustado Simplemente bueno, tenéis el enlace de descarga en la descripción Lo único que tenemos que hacer es entrar, poner nuestros datos y nos van a mandar el enlace con la descarga a nuestro correo electrónico Como he dicho, es completamente gratuito, ¿vale? Una vez ya en nuestro correo seleccionamos si lo queremos para Windows o para Mac En mi caso es Windows y bueno, ya iniciará la instalación como cualquier otro programa Nosotros simplemente le daremos a siguiente De todos los programas, estos los voy a poner en el primero porque bueno, me ha parecido que funciona muy bien Por lo menos yo que estoy acostumbrado a editar en Final Cut, que sí que es cierto que es un programa que vale 200 dólares O algo así La verdad que es muy parecido Y la experiencia, la verdad que ha sido bastante buena, ¿no? Se llama HitFilm 4 Express Entonces, para esta ya sería la interfaz del programa Para simplemente iniciar un nuevo vídeo le daríamos ahí arriba donde pone nuevo O si ya hubiéramos hecho otro, que no creo que sea el caso, le daremos a Open En nuevo, pues ya podremos elegir cuáles son los ajustes de nuestro proyecto Qué calidad le queremos poner, cuántos píxeles... En fin, ajustar un poquito cómo va a ser los ajustes de este vídeo Lo que estáis viendo ahora mismo es la interfaz del programa Y la verdad que es bastante intuitiva Se parece mucho yo creo que al Adobe Premiere, al Final Cut Así que vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver cómo funciona Más o menos para que os hagáis la idea A la derecha tenemos una barra de sonido para ver cómo... Pues bueno, el sonido del vídeo, abajo tenemos la línea del tiempo Arriba a la derecha nos aparecerá la vista previa de nuestro vídeo Pero, antes de todo, necesitamos... Bueno, y a la izquierda tendremos todos los ajustes, los archivos Así que lo primero que vamos a hacer es importar, ¿vale? Vamos a importar el archivo que nosotros queramos Así que eso va a ser efectivamente lo primero Ahí pondremos los vídeos, lo que sea que queramos nosotros editar Ahí ya lo tendremos, pero lo que tenemos que hacer para poder editarlo Será pasarlo a la línea del tiempo, ¿vale? Todos los archivos que nosotros añadamos se nos van a quedar en la izquierda Y los que queramos poner en la línea del tiempo Que es el sitio donde nosotros vamos a ir haciendo esas modificaciones Y que luego finalmente exportemos Van a estar, como he dicho, en esa línea del tiempo que debemos haber pasado Que está ahí a la derecha Como hemos visto, ahí se nos divide el vídeo en dos Lo que es el archivo de vídeo y el de audio Viene por separado, por si queremos hacer modificación, subir audio, bajarlo, añadirle algún efecto Lo que sea Y efectivamente, ahí arriba a la derecha, como veis, estáis viendo lo que es la vista previa del vídeo Que yo he elegido y que está reproduciéndose ahora mismo en esa línea del tiempo Que para cualquier otra cosa, pues bueno, pues como digo a la izquierda Aparte de todos los archivos que podemos importar Tenemos los efectos para añadir correcciones de color Para poder añadirle mil cosas, ¿no? Degradados, para, en fin, muchos efectos que efectivamente tenemos que echarle un vistazo Porque, como digo, son bastantes y, pues bueno, pueden ser muy útiles, ¿no? Luego, a la hora en la sección donde pone control Desde ahí vamos a poder controlar, tipo, pues recortar el vídeo, expandirlo, hacer un corte En fin, vamos a ajustar ese, el tamaño Así que sí, que es cierto que os recomiendo que le echéis un vistacito Porque merece mucho la pena Como digo, esto es lo más básico y a la hora de exportar simplemente tendremos una opción Tanto ahí arriba como donde pone export Para, pues bueno, seleccionar si lo queremos subir directamente este vídeo Tenemos la opción para directamente subirlo a Youtube O exportarlo, ¿vale? Para exportarlo nos va a pedir que lo activemos Pero, como digo, es una activación que es gratuita Así que nadie se piense que para exportar el archivo hace falta pagar nada Simplemente exportarlo nos volverá a su página del programa Y, como digo, es totalmente gratuito esa activación Aquí os presento el próximo programa de edición que vamos a utilizar Se llama DaVinci Resolve En este caso, pues bueno, obviamente también voy a descargar la versión para Windows Otra cosa que sí que recomiendo Es que, bueno, efectivamente, dependiendo de la tarjeta gráfica Vuestro procesador va a haber algún que otro programa Que vaya a funcionar mejor que el resto, ¿no? A mí el que más me guste y mejor me funcione es el primero Pero no significa que a vosotros Que probablemente si tenéis un buen ordenador y tal Os va a funcionar de puta madre Pero puede ser que, bueno, si tenéis un ordenador con una CPU un poquito más lenta No se están actualizados Pues os venga mejor otro programa como este o el siguiente que voy a presentar Es cuestión de que el que más os guste lo instaléis, probéis Y si no, pues probéis otro Pero que vamos, que efectivamente no debería de dar ningún problema, ¿no? En este caso, estoy realizando la instalación de este programa Descargamos desde la página oficial Que también la vais a tener en la descripción Así que no tenéis ningún tipo de problema Una vez que realicéis la instalación Por favor, nos va a pedir algún tipo de permisos Le tenemos que dar a aceptar para instalar el software Y, bueno, la verdad es que lo que es la instalación tarda muy poquito Este programa también está muy bien Por una cosa que os voy a decir yo ahora Y es que cuando lo iniciamos Nos da la opción de poder adaptarlo Según el software que nosotros hayamos utilizado anteriormente Os explico, si por lo que sea vosotros anteriormente Habéis estado utilizando otro programa de edición Este programa es capaz de, digamos, adaptarse Y tener esos controles, ¿no? Que se parezcan al programa que vosotros habéis utilizado Para que, bueno, os sea más fácil, ¿no? Esta es la configuración esa inicial Que como digo, pues os estoy enseñando Como veis en mi caso Como realmente yo esto lo estoy ejecutando en un Mac Aunque tiene Windows, pues bueno Puede que tenga algún problema que otro con la gráfica y tal Porque, bueno, no es Windows 100% mi ordenador, ¿no? Pero bueno, a vosotros eso no debe de dar los problemas Porque me imagino que todo es la origen Windows Aunque también estos programas están disponibles para Mac Así que podéis hacerlo donde os dé la real gana Este programa también tiene una apariencia que es Después del primero, el segundo que más me gusta Me parece muy bueno también Y la verdad que el estilo del programa es muy similar No podemos importar archivos y nos aparecerán ahí a la izquierda Podemos exportarlo también de una manera muy, muy sencillita Luego, bueno, tenemos la opción ahí arriba de exportar Aunque luego podemos hacerlo de otra manera A la derecha, igual que el otro programa Tiene el ecualizador este para que veamos el tono Como se apuesta la música Lo que es el sonido del vídeo Para que podamos adaptar con esa onda de sonido Abajo estaría lo que viene a ser Timeline Lo que es el, bueno, ese sitio donde Esa barra donde nosotros vamos añadiendo esos archivos Y sobre él vamos haciendo todos los cambios Y arriba como estáis viendo tenéis lo que es la vista previa Para según vayáis editando Podéis ir viendo esos cambios Luego abajo, si os fijáis Tenemos una sección donde pone media Pone edit, pone color y pone No lo veo yo mismo, deliver Vale, en edit podemos Editar de una manera más sencilla Vale, la línea del tiempo se hace más grande Y podemos desde ahí también hacer mucho más cambios Si vamos a color obviamente será para Bueno, hacer algún que otro retoque de color Y en deliver finalmente pues Tendremos todas las opciones a la hora de exportar Ya sea directamente para Youtube Sea para Vimeo, en fin Para el formato que nosotros queramos La verdad que da bastantes posibilidades Y a mi es un programa que también me ha gustado mucho Y bueno, por último este es nuestro programa Shotcut Lo tenemos disponible igualmente en la descripción Tanto para Windows como para Mac Además tenemos una versión portable Lo que significa que bueno, que no necesitamos Para iniciar el programa Tenerlo instalado en nuestro ordenador Una vez lo tengamos listo Si que es cierto y lo voy a decir No me voy a quedar sin decirlo Que me ha parecido quizás un poco más No tan intuitivo Vale, sería Así como lo calificaría yo No tan intuitivo como los demás Si que es cierto que bueno, podemos editar Podemos hacerlo A mi no me ha dado ningún problema No se me ha dado el programa colgado No me ha parecido que funcionara lento y tal Pero si que es cierto que a la hora de utilizarlo Me ha costado más trabajo A lo mejor yo vengo a otro programa Y no me identifico mucho con este Pero me ha costo mucho más Adaptarme y saber donde estaba cada cosa Y pues bueno Quizás por este punto Lo he puesto el tercero y último Porque no me ha parecido Eso tan fácil de utilizar Y sobre todo si vosotros estáis empezando Pues bueno, no me ha convencido Como el que más Vale Tenemos lo que es la línea del tiempo Lo tenemos abajo, vista previa arriba Además tenemos a la derecha un historial Donde vamos haciendo todas las acciones que nosotros vamos haciendo La tenemos ahí Luego si queremos exportar O cualquier otra cosa tenemos toda la barra de herramientas Ahí arriba, lo estáis viendo Si hacéis un paso y nos gusta podéis darle Para que vuelva para detrás Y luego exportarlo pues también se puede hacer de una forma bastante sencilla Y bueno chicos Si el vídeo os ha gustado y os ha servido No olvidéis dejarme un buen like Suscribiros para muchos más vídeos como este Y ya sabéis, este es el canal de ProKalke Review Si el vídeo os ha gustado Echadle un pezadito al canal Os recuerdo que si estáis ya suscritos Pero no tenéis activada la campana de ahí abajo No olvidéis de activarla Y por aquí os voy a dejar vídeos muy recomendados Que seguro que os van a interesar muchísimo Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós